Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 30 de noviembre. De la luna A. En Patras de Acaya, el triunfo de San Andrés Apóstol, que predicó el sagrado Evangelio de Cristo en Tracia y Esitia. Preso por el procónsul Egea, fue primero encerrado en una cárcel, luego azotado cruelísimamente, y por último clavado en una cruz, sobrevivió en ella dos días enseñando al pueblo. Y habiendo rogado al Señor no permitiese que le quitaran de ella, cercóle un gran resplandor del cielo, y al desaparecer poco después, entregó su espíritu. En Roma, el martirio de los santos Cástulo y Euprepes. En Constantinopla, Santa Maura, Virgen y Mártir. Igualmente, Santa Justina, Virgen y Mártir. En Roma, San Constancio confesó que resistiendo varonilmente a los pelagianos, sufrió de aquella secta muchas persecuciones que le asociaron a los santos confesores. En Santonje de Francia, San Trollano obispo, varón de gran santidad, que sepultado en la tierra manifiesta con sus muchos milagros que vive en el cielo. En Palestina, San Sócimo confesor, que en tiempo del emperador Justino fue insigne en santidad y milagros. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores, santas vírgenes. Deo gracias.